bienvenidos nuevamente a mi canal mamá virtuosa blogs en esta ocasión les tengo un vídeo de motivación de limpieza hace unas semanas a escuchar una muchacha decir que ella le gusta empezar sus lunes con una limpieza detallada para que el resto de la semana pueda ser un poco más ligera la limpieza y no tan pesada ese consejo me encantó y lo voy a tomar para mí misma para mi casa para mi familia para mi rutina de limpieza así que hoy lunes para mí empecé a limpiar con una limpieza detallada como siempre a mí me gusta empezar en el área de la cocina siempre me gusta atacar primero lo que es el lavabo donde lavo los trastes aquí como pueden ver tuve que acomodar unos trastes limpios que ya tenía de la noche anterior y luego me gusta lavar el área del lavabo donde van a ir los trastes limpios para que quede desinfectado y bien limpiado como pueden ver estoy usando un poquito de cloro y un poquito de pinosol a mí me gusta usar estas dos combinaciones para desinfectar y no sé siento que un poquito de color o no pasa nada a muchas personas no les gusta así que ya depende de tu preferencia de productos que te gustan usar de productos que no pero un poquito de cloro a mí siempre me ha gustado empiezo a lavar cualquier traste sucio que yo tenga empiezo a limpiar lo que es el refri la barrita me gusta también cuando hago una limpieza detallada limpiar los cajones y las paredes para que no sea como le a grasa mugre es algo que a mí siempre me gusta se vea constantemente sobre todo cuando hago la limpieza detallada vamos a limpiar bien aquí toda la cocina asegurarnos de barrer mapear dar paredes limpiar el microondas etcétera ustedes van a ver durante el proceso de este vídeo que esa toallita que uso para limpiar lo que es la cocina y la sala la estoy enjuagando constantemente así que no dejo que se me acumule a lo que es la mugre ahí en ese trapo ya después de la limpieza esta que estoy haciendo el día de hoy ese trapito se va a los trapos sucios y me aseguro en lavarlo y saco uno nuevo para que se pueda usar uno limpio y y y y Gracias por ver el video. 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 Después de la cocina me paso a lo que es mi coffee bar, es donde yo tengo mi estación de café. Y como pueden ver voy a estar moviendo las cosas, limpiando, simplemente desempolvando y asegurándome que quede todo desinfectado y limpio. Después de limpiar mi coffee bar me brinco a lo que es mi comedor. Y aquí como pueden ver me gusta subir las sillas, limpiar las sillas. Una de las razones por las cuales subo la silla también es para poder aspirar abajo de la mesa. Tengo una carpeta así que me gusta aspirarla para que quede bien limpia. Limpiar la mesa, limpiar la mesa, limpiar la pared esa que tengo ahí atrás del comedor y asegurarme que quede todo limpiecito. No es un espacio muy grande así que rápido termino aquí este espacio del comedor. Y me brinco a lo que es mi pequeño espacio de sala en el cual pues tengo estos muebles. Igual vamos a desinfectar, vamos a mover las cosas, limpiar las cosas que tengo ahí de decoración. Y de vez en cuando aprovecho que estoy limpiando para mover una que otra cosita y acomodarlo un poco diferente. Para que se vea y me haga sentir a mi como que es algo diferente. Asegurarnos que limpiemos todo bien. En mi sillón me aseguro en sacudirlo muy bien. Usualmente cuando tengo polvo para aspirar en esta ocasión no tenía. Pero cuando sí lo tengo me gusta ponerle a la carpeta. Y me gusta también ponerle un poquito al sillón y aspirarlo. Pero el día de hoy nomás lo estoy sacudiendo. Esta área de aquí la termino por aspirarla. Tengo un pedazo de carpeta aquí también así que vamos a aspirar muy bien. Como les digo en esta ocasión no tenía polvo para aspirar. Pero cuando lo tengo pues sí me gusta ponerlo. Dejarlo que repose y ya después lo aspiramos. Ya que mi sala queda limpia me brinco a el baño. En el baño pues lavar verdad la tina con este líquido que yo siempre les muestro que compro en Dollar Tree. La verdad que me encanta. Siempre les digo que sirve y sí sirve mucho. Quita todo tipo de grasa, todo tipo de mugre. A mí me encanta usarlo sobre todo en el baño. Así que empiezo con lo que es el área donde nos bañamos. Después me brinco al toilet. Ya después de que yo le puse cloro, pinol o el producto que vaya a limpiar. Lo dejo remojando y me brinco a él para limpiarlo. Me gusta poner estas tablitas de Scrubbing Bubbles que hace tu agua del toilet azul. Y aparte la limpia y la verdad tira como que un olor así limpio, fresco que a mí me encanta. Estas yo las conseguí en Walmart. Me brinco al lavabo, a la barrita. Igual como pueden ver estoy limpiando paredes y estoy limpiando las cajoneras, las puertas de los cajones. Para que todo quede muy bien desinfectado y limpio. Termino por sacar la basura, barrer y mapear. Tira la basura, barrer y mapear. Tira la cabeza. es mi cuarto, en esta ocasión como pueden ver tengo ropa limpia porque se me ocurrió lavar tempranito y pues no me dio tiempo de doblarla, así que me tuve que poner a doblarla rápidamente, lo bueno que no fue mucha ropa. Después me pongo a atender mi cama y es algo igual, vean, muy rápido sacudo las cobijas. Cuando es tiempo de lavar las cobijas y las sábanas pues lo hago, en esta ocasión lo acababa de hacer hace unos días, así que simplemente vamos a sacudirla y tenderla. Me brinco a mi cajonera, limpiar las cosas que tengo ahí arriba, desinfectar, en el área donde tengo mi computadora también, vean, limpiar, desinfectar, paredes como pueden ver y este cuarto lo termino igual por aspirar. Lo último que yo hago de la limpieza en cada área es aspirar porque pues cae mugre, vean que hay polvo de cuando uno está limpiando, así que les recomiendo que dejen eso hasta el último. ¡Gracias! 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 Ya acabé de limpiar y como pudieron ver hice una limpieza muchísimo más detallada en la cual Limpié paredes, moví cosas para sacudir bien y pues sí me tomó un poco de tiempo. Bueno, fuera que fuera como este video que así de rápido se limpia, pero no sé. Para acabar el vlog del día de hoy vamos a hacer el pan de vida. Salió Hechos 1.8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. El Espíritu Santo, ¿qué les puedo decir? Es algo hermoso, es algo bello, es algo... Es la promesa de Dios que nos ha dejado aquí en la tierra. Él dijo, no los dejo solos, dejo al Espíritu Santo aquí en la tierra. Y la verdad que el Espíritu Santo es algo hermoso que yo te puedo decir un montón de cosas, un montón de palabras, un montón de emociones, pero es como que todas juntas en una. No es hasta que tú experimentas el poder del Espíritu Santo en tu vida que tú realmente vas a decir, wow, de esto es lo que se trata el Espíritu Santo. Porque no hay maneras de explicarlo. Es tan grande, es tan poderoso, es amor, paz, gozo, benignidad. Todo juntas en una sola. El Espíritu Santo de Dios sí te da poder. Te da poder para vencer, te da poder para sobrepasar obstáculos, te da poder para sanar, para restaurar, te da poder para un montón de cosas. Por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos poder y podemos hacer todo en el nombre de Jesús. Entonces, Hechos 1, 8, hermoso versículo, el poder del Espíritu Santo. Terminamos este video de limpieza. Espero y sea de bendición. Espero y sea de motivación para ti. Pues así me despido. No olviden suscribirse, darle like al video, prender la campanita para que les lleguen notificaciones y que este canal, Cristo Céntico, pueda seguir creciendo por medio de tu ayuda. Me despido de este video. Nos vemos para la próxima. No se te olvide que Jesucristo te ama y nosotros también. Bye, bye.